Amigos, y las nuevas denuncias de que el ex-administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este y de Este, Luis Ernesto de León, formaba parte de un entramado corrupto en esa entidad, para beneficiar con todas las contrataciones a las empresas de dos cabezas de una misma familia, serán investigadas por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PEPCA. Luis Ernesto de León es esposo de Magalys Medina, la hermana del ex-presidente de la República Danilo Medina, a quien se le dictó prisión domiciliaria por su supuesta vinculación al caso Antipulpo. Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos que pueda constituir un ilícito penal o, en este caso, un hecho de corrupción. Así lo dijo este sábado el titular de la PEPCA, Wilson Camacho. ¿Cree usted que la PEPCA y el Ministerio Público podrán descubrir quiénes están detrás de todo esto? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Este caso que se está hablando y que viene zumbando por ahí, para mí, esto, porque vi una muestra de un trabajo que va a salir el martes, que realizó la querida y entrañable Yulisa Céspedes para CDN Canal 37. Y yo vi una parte en bruto del trabajo. Yo le garantizo que esto va a resultar más triste en términos familiares y dramáticos que el primer caso. Es sobre el sector eléctrico y le han denominado pulpos eléctricos. Miren, da mucha pena. Yo escribí algo. Señores, cuando el uso del poder sin límite se vuelve demencial, se vuelve demente, ¿no? No razona. Cuando no hay control. Cuando el poder se usa para todos los fines, menos para el deber, para cumplir con la ley. Cuando el tráfico de influencia y la posición que ocupan determinadas personas se convierte en la moneda de cambio, en la forma de hacer política. Cuando la mala política se apodera de las personas. Y si usted encarama a la familia entera al gobierno, usted sabe que eso le va a generar problemas. Ya lo hemos dicho otras veces. Aunque usted no quiera. Si usted encarama a toda la familia, usted está seguro que le va a generar problemas y trastornos. Porque la gente cree que cuando la familia gobierna, el país es de ellos. Así lo creyó Trujillo. Lo creyeron algunos del PRD, de Balaguer. Eurison Félix, saludo. Buenos días, querido. Gracias. Así lo creyeron. Quizá los de Leónel fueron los que menos lo creyeron. Porque sus hijos estaban pequeños, ¿no? Y se hicieron adolescentes en el gobierno. Pero algunos hijos postizos de Leónel creyeron que el Estado era de ellos. Uno de ellos fue Félix Bautista. Entonces, este trabajo es escandaloso. Porque, miren, no es solo el rejuego de que tu empresa gane y esto. Es cómo se vincula todo hasta con el banco, con la contraloría, con la dirección, con compras y contrataciones. O sea, todo se empalma para hacerlo mal hecho, para hacerlo indebido. Sí, sí, el PRM también tiene sus familias encaramadas. Pero el presidente se ha cuidado. No ha metido familia a cargos importantes. Y si hay, son muy pocos. Su esposa, que primera dama. Usted no ha visto a los hermanos del presidente haciendo vainas. Todavía, ¿no? Todavía. Y esperamos que no verlos. Entonces, a Guzmán le pasó algo también con eso. Que fue un presidente honesto y un hombre decente, Antonio Guzmán. También la familia le generó problemas en el gobierno. Recuérdenlo. Entonces, este trabajo va a salir el martes por CDN en la noche. Creo que a las 10. le puedo decir que estas cosas a mí no me alegran. Humana, personal, familiarmente, a mí no me alegran. Pero si usted no es loco, si no perdió el juicio, si usted no está usando droga, usted está sano, ¿cómo diablo usted se mete en tantas cosas? Está bien, yo le acepto que se mete en una, en dos. Es más, métase en tres. Pero carajo, no quiere abarcarlo todo, no quiere tenerlo todo. Esto que está pasando es una lesión y un espejo para mucha gente. y tienen que darle dentro de la legalidad y el respeto debido a las normas, al debido proceso, tienen que darle duro porque este país no puede seguir como una comarca de un grupo de gente que llega y se apodera de la nación. ¿Qué no puede seguir así? larga vida y salud para el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Larga vida. Como decía el Quijote, dichosos sean tus días. No puede ser, no puede ser. Esto no es que es contra Danilo ni contra su familia ni a favor. No, es que no, es que usted no puede llegar como funcionario a un lugar y usted hacer todo lo que le dé la gana con un pueblo tan pobre. Ambición, 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 Wiener, ambición. Claro que sí, ambición, ambición sin límite, uso del poder sin control. Ni un, ni un, señores, ni una empalizada épica para no hablar de una pared. Y nadie le dice frenen eso, paren eso. Este caso de la EDES es un expediente así. Este es un expediente fabricado a los ojos de todo el mundo porque eso se sabía y eso a mí me llegaban rumores a cada rato siendo yo comunicador de que mira está pasando esto en la EDES, de que los suplidores, de que las licitaciones, de que el cuñado, de que, ¿qué es esto? Y nadie lo paró. Ramón Mateo Reyes mi cuñado. Claro que sí, que los pulpos impiden el desarrollo, impiden el crecimiento, impiden todo, porque una familia monopoliza y se adueña de un negocio con el Estado, levanta una fortuna del tamaño de este edificio sin sacrificio, sin esfuerzo, mientras que el otro que compite, el de la pequeña y mediana empresa, el empresario tradicional, va todo el tiempo forzado peleando con estos pulpos y estos monstruos. Y Lidio Cadet, que ustedes lo mencionan ahora a alguien ahí, Giordano, saludos queridos. Lidio Cadet, un hombre que no es un hombre rico ni ambicioso, que ha tenido una vida decente. Lidio permitió y vio todo eso y no hizo nada. No hizo nada, pero él veía eso, él estaba en la Dirección General de Ética y él vio eso. Pero los procuradores vieron eso, porque eso era un secreto a voces, más eso era la clara. Entonces yo, uno es lo que quiere, señores, esto tiene que quedar claro, la gente que hacemos comunicación, al menos una buena parte de la gente que hacemos comunicación, gente que son hasta del mismo gobierno, porque hay de todo en este valle del Señor. Nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien, que el país mejore, que el país avance, que haya menos robo, menos corrupción. Sedeño, es from Boston. Nosotros lo que queremos, Erickson de la Rosa, querido. Juan Ramón Gómez Díaz ha sido siempre un hombre con mucha influencia en los gobiernos, en todos. Nosotros lo que queremos es que haya respeto a la ley, que se cumpla con el Estado de Derecho. ese tipo de abuso y de violaciones a la legalidad no sean la norma, no sean la regla. Nosotros lo que queremos es un país ordenado. Señores, si un país no tiene instituciones y no tiene justicia, es una selva. Eso lo hemos dicho siempre. Si el país no tiene instituciones creíbles, irrespetables y no tiene un sistema de justicia eficiente, es una selva. Y convirtieron al país Albania Olivo convirtieron al país en una selva con edificio, torre, teléfono celular, un metro y restaurantes y luces. Es que no puede ser donde los más fuertes imponen la ley. Así. No. Entonces, esto también es una lesión, una enseñanza. un espejo en el que pueden verse mucha gente de la administración pública. Andrés Bustamante, buenos días. No podemos abusar, no podemos dañarme de la ganaria mente, festivamente, no podemos dañar el país. La respuesta del procurador se dio a conocer tras ser preguntado por periodista mientras participaba de las elecciones de los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. El pasado viernes, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, denunció que las licitaciones y los concursos que celebraban las empresas distribuidoras de electricidad EDES eran ganados por casi siempre por empresas de los mismos dueños, según lo explica un comunicado de prensa de esa institución. También reveló que debido a esas irregularidades, hay una investigación en curso por parte de una firma auditora y hay también una investigación preliminar de abogados y especialistas. Un pulpo que tenía él solo siete empresas que concursaban en cada una de las distribuidoras, cada una con un registro diferente, por consiguiente cuando se licitaban por lotes cada una de ellas siempre ganaba. Así lo dice el comunicado de prensa. Según Almonte, una segunda empresa a la que denominó el gigante asiático tenía seis empresas que siempre participaban y ganaban. Almonte asegura que eran dos cabezas vinculadas a una misma familia y el administrador de este formaba también parte de ese clan familiar y lo digo responsablemente porque eso está documentado, dijo el ministro de energía. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad, mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.